¿Qué es la inauguración? Y además valoramos en mucho que este sector, que en algún momento, porque Esquela hay que recordar que en este sector, era el sector de taperas, en algún momento, de mallines, totalmente despoblado, hoy lo tenemos poblado, tenemos grandes avenidas, avenidas que están arboladas, que están limpias, que están ordenadas. Tenemos estos dos edificios, que habla de que el Estado, y más precisamente el gobierno, le interesa a este sector, al igual que cualquier otro de la ciudad. Eso es importante, hay que también rescatarlo, a pesar de que hoy los trabajadores del Estado, digamos, estamos acuciados porque no podemos cobrar y demás, pero también hay que tener en cuenta que a pesar de que estamos en crisis, el gobierno de nuestro Estado ha tenido a bien cumplir con su deber, que es habilitar estos edificios para que todos vivamos con cierta igualdad. Así que yo creo que hay que rescatar siempre lo positivo. Estamos en una provincia en crisis, pero también se han inaugurado estos edificios, de los cuales el gobierno tiene que sentirse orgullosos. Así que nosotros los esperamos, y esperamos también todos aquellos que nos prometieron, sobre todo libros. Estamos esperando libros, uno para cada alumno, que nos han prometido, y ansiamos que puedan cumplir con su palabra la Ministra de Educación y que venga a inaugurar la escuela. La esperamos. No, gracias a ustedes por estar...